Mano de obra barata de la derecha de este país, herederos del franquismo. Mi padre, burro de carga jornal. Con lo que llegaba a ganar no llegaba para los cinco hijos. Y como él todos los emigrantes, daba igual ser castellano, andaluz, manchego, catalán, aragonés, daba igual, o gallego, éramos todos pobres, muchos campesinos y finalmente emigrantes. Si yo reivindico la memoria, reivindico nuestra memoria, reivindico lo que hoy hemos demostrado aquí, el altruismo, la generosidad, la solidaridad, estamos aquí no por nada. Estamos aquí para que no nos pisoten, para que nos respeten. Porque todavía no han tenido perdón, ni nadie les ha exigido perdón. Y se les perdonó con la amnistía del 78. Y si nosotros no odiamos, ellos no tienen que crear odio. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, los de ahora que vuelven a resucitar, españoles de primera, nadie hay como ellos, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios.